Tengo que salta la linda Vierna de luna y diareja Donde se cantan los cobrados Para palmar las peces El bebejito romero La tradición está acá Canta un zarzán y lo jero Y hoy un salteño está acá Canta un zarzán y lo jero 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 No vengo de la cabeza, mago, ni cerca de la frontera Donde se baila la cuenca, se apaga la nariz Y para mostrar la mano, todo un pueblo sin partir Mándame cruzando a tienda, tocando suyo Por un azul que yo te encuentro, solo me pongo al ensal Y de acuerdo a la terriba, mi vida va a pasar Zambito, cante, riqueza y bella Y de acuerdo a mi mundo No vengo de la tierra, no vengo de la terriba Mándame cruzando a la terriba Y de acuerdo a mi mundo Y de acuerdo a mi mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!